El joven esgrimista antioqueño Esteban Jaramillo ganó dos oros en la modalidad de sable durante el Open Internacional de Esgrima en Perú. Victorias que le sirvieron para medirse con más confianza ante los esgrimistas colombianos en el nacional que se disputó en Medellín. Esperábamos sobre todo dar el máximo, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y empecé a ver durante cada combate que podía ganarlo y ganarlo y ganarlo. Y así fue en las dos competencias que participé, las dos obtuve el oro. La hermana de Esteban, Isabel Jaramillo, también se preparó en Perú donde obtuvo medalla de bronce en la modalidad de florete, una experiencia ideal antes de las competencias nacionales. El nivel es mucho más alto, entonces digamos que te obliga a mejorar y llegas acá y ves que el nivel es un poco más bajo y puede ser superior. Medellín fue el escenario del último nacional de la categoría mayores antes de los Juegos Nacionales, un evento que reunió a los mejores esgrimistas del país.